Nos vamos a ver con un tema rancherito por acá que nos estamos listando por ahí de los temas del repertorio por ahí de la San Antonio, compadre, saluditos, se llama Adiós Italia, mijo. Oye, los temas bonitos, compadre, saluditos, seguro que sí. Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, viejo. En la San Antonio, pariente, le damos tema rancherito, pariente. Música Un solo llanto de eso, porque ya nunca nos volveré yo a ver Adiós Italia que me acompañó, a esta tumba triste donde descanso yo Adiós Italia que mucho me gustó, a veces la banda a mí me la tocó Adiós Italia que mucho me gustó, a veces la banda a mí me la tocó Ay, 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 chelada, chelada, viejo. ¡Irria! Música Música Me voy, me voy, y un solo llanto de, porque la vida pa' mí ya terminó. Y en este mundo todo es pintado ya, quien muere no vuelve, les aseguro yo. Tuve un amor que quise yo en la vida, pero pa' mí todito terminó. Tuve un amor que quise yo en la vida, pero pa' mí todito terminó. Y en este mundo se los vuelvo a decir, todo el que nace tenemos que morir. Yo me despido, igual que el ángel mío, porque en mi tumba mi nombre quedará. Cuando los años hayan pasado ya, mi tumba triste nadie recordará. Cuando los años hayan pasado ya, mi tumba triste nadie recordará. Compladida por ahí la señora, por ahí con mucho respeto, por ahí dándole seguimiento, por ahí el gusto de todos ustedes, compadre, saluditos, seguro que sí. Tenemos, tenemos bastantes rolitos por ahí esta noche dándole por ahí al gusto de todos ustedes, compadre.